Así suena la próxima canción de Seven Kane y Dookie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De hecho, Asan también ha compartido esta canción a través de sus redes sociales Pero todo aparenta que finalmente no se sumará al lanzamiento oficial ¡Suscríbete al canal! Si bien es poca la información que podemos dar sobre esta canción, sí podemos confirmar que esta pertenece a Dookie y Seven Kane, por lo que para muchos es un palo asegurado Y ahora me voy del estudio y del estadio, mami me voy a morir legendario ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.